Emma Morosini, la abuelita peregrina, continúa su recorrido hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Salió de Monterrey, Nuevo León y continúa a pie por carreteras de Querétaro con la custodia de Protección Civil y de la Policía Federal. Ella es de origen italiano y Emma Morosini hizo una pausa en el municipio de El Marqués tras avanzar 700 kilómetros. La abuelita peregrina lleva décadas visitando los santuarios del mundo para orar por la paz mundial y en esta ocasión lo hará ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.